Hoy termina el reconstruyendo al Manchester United Llevamos dos temporadas en este club y los cambios que hemos hecho han sido muy significativos Ya que venimos de ganar la Premier League la temporada pasada después de más de 10 años sin que este club la levantara Y también ganamos la Europa League, un tremendo temporadón consiguiendo un doblete Señores, hemos devuelto a los Red Devils a la élite en la Premier League Y ahora nos falta conquistar la corona europea La Champions League Ya que los objetivos que nos marcamos cuando empezamos este reconstruyendo son los siguientes Ganar dos Premier Leagues Llevamos una Ganar la Champions League Esta temporada debutamos Otro objetivo es ganar el Balón de Oro La verdad es que creo que lo tenemos un poquito encaminado este año No creo que lo ganemos pero tenemos la mejor opción que Florian Beers La temporada pasada hizo estos numerazos y conseguimos un doblete No sé si da para ganar el Balón de Oro pero al menos que esté nominado Otro objetivo es Garnacho, que Garnacho llegue a 90 de media y sea el jugador insignia del club Lo estamos consiguiendo Vamos a empezar ahora la tercera temporada y ya tiene 86 de media cuando Sofifa marcaba que su potencial máximo es de 87 Veremos si llegamos a 87 y no podemos superar esa media o de lo contrario conseguimos que llegue a esa 90 de media Y por último uno de los objetivos será reconstruir a un ex Ya lo hemos conseguido, ese objetivo lo marcamos la temporada pasada con Jadon Sancho que volvió de la cesión del Chelsea Y se marcó estos tremendos numerazos, ya es un fijo en el once titular, segundo máximo goleador, segundo máximo asistente Jadon Sancho está recuperado así que ese objetivo está conseguido Pero nos faltan todos los demás y solo nos quedan tres temporadas ¿Tú crees que lo conseguiremos? Por cierto, ¿conocéis en Eva, no? El patrocinador oficial del canal, si quieres comprarte tarjetas presidenciales, yo sobre todo lo uso para eso Pues ahora mismo hay un código de descuento del 8% El código es OFFSALE ¿Todavía no te has comprado el FC25? Aprovecha este código ¿Que quieres comprarte el nuevo Dragon Ball? Aprovecha el código ¿Que quieres comprarte el Silent Hill 2? Aprovecha el código OFFSALE 8% de descuento, te dejo el link en la descripción de Eva Válido para España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México Para comprarte hasta 150€ Y lo puedes usar dos veces por cuenta Este código es válido hasta el 21 de octubre Así que aprovechalo Compra tu tarjeta PSN o tu videojuego favorito Y ahora, seguimos con el vídeo Ahora lo veremos Vamos allá con la tercera temporada ¡Ojo, eh! Y la Champions League, el año pasado la ganó el Bayern de Múnich Este año debutamos como entrenador Manolo El Paleta en Champions League La verdad es que yo en el anterior capítulo os pedí bastante ayuda Lo del año pasado fue espectacular la temporada Y fue gracias a vuestros consejos Y para esta temporada, para este episodio final Que hoy haremos tres temporadas del tirón Lógicamente también me ha apuntado muchos de vuestros consejos Y hay jugadores en el once titular Que se van a ir Como por ejemplo Hendrik Ugarte Muchos me decís Robert Ugarte Ya no te está rindiendo Grimwood seguramente que también Y luego también me habéis puesto muchos otros fichajes Pero los fichajes vamos a ir luego Vamos primero con las salidas Por Ugarte yo creo que podemos rascar buen dinerito Tiene un valor de mercado de 72 millones Añadido a la lista a ver si llegan ofertas Hoshlund A ver lo de Hoshlund Es un tema delicado Muchos lo queréis que sigan el club Pero otros me decís Robert Besa por un delantero centro Que te asegure mínimo 30 goles por temporada Hoshlund a esos números no ha llegado Pero sí que es verdad que cerca se ha quedado Tal vez para titular este año No será A lo mejor se queda en la posición de delantero suplente Que Hendrik Ya lo pongo de transferible La verdad es que no ha cuajado en estas dos temporadas Así que ya no le doy más oportunidades Añadir a la lista de transferibles Hoshlund Por ahora lo mantenemos en el equipo No lo añado a la lista de transferibles A la espera de ver que queda Como queda el asunto del delantero centro Luego otro sí que voy a vender es a Greenwood Como ya hemos reconstruido un ex Y Jadon Sánchez un fijo Por esa banda derecha A Greenwood Lo voy a vender Los números que hizo Greenwood el año pasado Fueron lamentables la verdad Así que he añadido a la lista de transferibles Y luego la defensa Con Lisandro Martínez No las tengo del todo conmigo Porque le queda un año de contrato Y tengo pensado hacer una contratación espectacular Para el centro de la defensa Para juntar con Bremer Que Bremer fue un fichajazo Que a lo mejor necesitamos este dinero Yo lo pongo a la lista No le voy a renovar el contrato por ahora A lo mejor necesitamos el dinero Para el central que quiero Que va a ser bomba Ya no solo por la calidad del jugador Sino porque será un club muy directo Un rival muy directo Que si le quitamos esa pieza Le joderíamos mucho Por cierto ¿Cuánto dinerito tenemos para esta temporada? Vamos a ver a la oficina Porque no tengo ni idea Madre mía Estamos forrados 350 millones Recordemos Solo puedo hacer 5 fichajes por temporada Así que tampoco puedo vender aquí 74.000 jugadores No voy a hacer fichajes ya No voy a comentar todavía nada de lo que tengo en la lista Pero tengo una lista bastante grande Hay ojeadores ya Investigando las medias de esos jugadores Así que vamos a esperar Vamos a continuar Y a ver si llegan ofertitas Amigos Tenemos que hacer una plantilla competente Muy competitiva Queremos ganar la Premier otra vez Y queremos pelear por la Champions League Tenemos que mejorar Me han llegado Este el portero suplente La rechazo Pero me llegan por Pero Bremer Un intercambio Antonio Antonio Silva Central 22 Pero no Es que Bremer no se vende Guau Garte está rayado Me sabe mal por Garte Es que no ha llegado a cuajar La verdad Es un jugador a mí En la vida real me gusta mucho Pero con nosotros Hay que ser sinceros Y te digo una cosa La dupla del medio centro Yo quiero que sea esta Quiero que sea esta Zaire Emery Y Mainou Eso sí Si se va a ahogar Te traeré otro medio centro Pero de las características De estos dos Para que haya ahí Una disputa Por la posición de esa Del medio centro Y el City quiere a Bremer No, no, no City tú quieres a Bremer Pero yo quiero uno tuyo Hablado antes de un central muy tocho Quiero quitarle a Rubén Díaz Voy a rechazar Vale, pero yo haciendo esto A lo mejor luego Cuando vaya por Rubén Díaz Me van a mandar por culo Van Dijk del Liverpool Y Salivada del Arsenal Son posibles objetivos El Bayern Leverkusen Hostia, el Leverkusen va duro ¿Eh? ¡Ya vale! Llega la primera oferta Por unos jugadores Que está en la lista De transferibles Como es Hendrik Cuando ofrece el Leicester City Tío, me mola que vaya el Leicester Vamos a negociarnos Vamos a aceptar Lo primero que llegue La verdad es una decepción Lo que ha pasado con Hendrik Yo confiaba mucho Lo fichamos en la primera temporada Yo esperaba más de este hombre Aún así creo que es un gran jugador Para modo carrera Lo que pasa que Yo no he sabido explotarlo En esta ocasión Dan 27 Voy a decir 34 Pueden que digan que no Pero por encima de los 30 Tiene que estar la venta Menos no acepto Hostia, ha aceptado 34 millones Buenísima venta Y en lo de la lesión de Hoxlund Yo recordaba el año pasado Que la lesión fue leve Todavía está lesionado En 6 días Ah, en 6 días Ah, vale, vale, vale Pensaba que ya estaba recuperado Ha venido el Chelsea A por Hendrik Se la voy a rechazar Prefiero que se vaya el Leicester Aunque el Chelsea Me pueda dar un par de millones más Buah Vamos a negociar Lisandro, el Cholo Quiere a Martín Piadito porque el Atlético de Madrid Puede ser un rival Muy directo En la Champions League Llegaron a la final Por lo que hemos visto antes Así que van muy potentes Y oye, si quieren reforzarse Con un jugador de los nuestros Vas a tener que pagar, Cholo Claro, al final termina contrato Este año Y por eso ofrecen Un valor similar Al valor real Del jugador 79-81 Pero no Bro, rascate Rascate el bolsillo 99 millones y medio Dale, Cholo Dale, Cholo Te estoy dejando bien de precio No me toques los huevos 20 millones más de su valor Es muy buen precio Vale, claro Es que el tema del contrato No van a ofrecer mucho Porque saben que se va Cholo está muy borrata 98 millones Venga, va Si no aceptaste, vas O sea Desfilando 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 No, no, no Para tu casa, Cholo A ver, que Lisandro Martínez Tampoco es una venta clarísima Que yo tenga O sea, o son 100 millones O yo creo que se va a quedar Porque visto el dinero Que tenemos en la cuenta bancaria Yo creo que da para fichar Ese central top Como Rubén Díaz Y mantener a Lisandro En el equipo Va a venir muy bien Tener tres centrales De garantía A ver Greenwood Greenwood ¿Cómo? Tú estoy por aceptar ya Wolverhampton 58 palazos Es que la voy a La voy a aceptar ya 58 millones Se va al Wolverhampton Desfilando Ahí se va Bobby Charlton Bueno, chaval Llegó al club De su ídolo Y no igualó a su ídolo Hendrik Que te vaya bien En el Lakes City Bueno, 34 kilos Ahora vamos Vamos ya por el delantero Centro que La directiva dice una B Yo creo que es de A Vamos ya a fichar Vamos ya a fichar Que tenemos pasta Uh, ves, 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 ves Espérate, espérate Que la Uh, cómo huele 86 millones ofrece No, cómo huele a 100 Cómo huele a 100 Nada, nada Rival directísimo Tiene un valor de 72 115 millones Ah, es la primera El mercado es muy largo Oye, si se van Y me dicen Pues tú estás loco Pues, pues Bah, no se ha ido de milagro Yo creo que Purugarte Podemos sacar 110 millones Llámame loco Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Pues gracias por venir Te puedes volver a tu casa Venga, arteta A tocarte las tetas Yo lo tengo claro Si viene un rival tan directo Como el Arsenal O la oferta es muy, muy, muy jugosa O si no De Finlandin A lo que íbamos Y ahora aquí vais a ver Todo lo que tengo en la lista Que, que, que Es que es larga la lista Es que es larga Mira, mira, mira Todavía hay cosas que no No sé la media No van a llegar ni la mitad Pero yo tengo aquí Unos cuantos nombres Vamos a ir a por lo de arriba El que más me habéis pedido Es este Joker es El delantero centro de moda Me lo habéis pedido Una barbaridad Que este tío Te marca muchos goles Robert fíchalo Fíchalo, fíchalo Fíchalo, fíchalo Fíchalo Vale No es mala Pero tened en cuenta Que ya tiene 28 años Y 86 de media No creo que te llegue A la 90 de media Pero a mí Si no me llega a la 90 de media Pero me marca 40 goles por temporada Ya me renta Y luego está la opción De la araña Julián Álvarez Robert ficha a la araña Buen delantero centro Le minas la moral al City A tu máximo competidor Porque le dirías Vendiste a Álvarez En su momento Porque no confiabas Del todo en él Ahora se lo compramos nosotros Hace un rendimiento brutal Le ganamos la premia Ganamos la Champions Con Julián Álvarez Ex del City En toda su cara Y tú dirás Robert Yo creo que puedes ir A por los dos Pero si voy a por los dos Hoxlun es venta O sea Porque ¿Qué voy a hacer con 3DC? Hoxlun venta Que sí Que sí Que sí No Es que Lo que más me habéis pedido Es Yo crees Y Julián Álvarez Pues yo Os hago caso Porque el vídeo pasado Se dice caso Y funcionó todo muy bien Así que antes de ir Por uno de ellos dos Que no se nos olvide Que no se nos pase Hoxlun venta Todavía sigue lesionado Pero si han pasado 6 días Pero cuantos días necesita Bro Venga va A la venta Me duele vender a Hoxlun Tío Es que lo hizo muy bien El año pasado Ya está Ya está Todavía no se ha ido ¿A por quién vamos primero? Geogger es ese Que más me habéis pedido Pero sin duda Tiene 119 millones Madre mía Hay que pagar más de 100 salmones Por Geogger Ya puede meterla Aún así mi primera oferta No va a superar esos 100 millones Esa barrera Voy con 95 Digo que me acepte El Inter de Miano 129 A la perra Vamos a tener que superar La barrera de los 100 Está claro Está clarísimo Lo bueno es que ha bajado Bastante Pero la tensión Está bastante alta Está una oferta más de irse Si te ha bajado Es que Escucha oferta Y yo creo Que 102 millones Es una oferta Que va a aceptar No tengo pruebas Pero tampoco dudas Ahí la lleva Ha bajado Y la tensión Ya sí que está al último Lo mismo te digo 102 y medio Seguramente se lo vaya a pensar Se ha quedado una cara de bobo Porque le he dicho La misma cantidad Nos parece bien Es que yo te lo he dicho Antes que tenías que aceptarla ¿Para qué? ¿Para qué alargamos el vídeo? Más demandado que Justin Bieber En 2012 Dios que eres Se va a venir al Manchester Aquí está Es oficial Vamos a confiar en él ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Rendimiento? Espectacular Está perfecto Perfecto Está como un toro Primer fichaje de esta tercera temporada Veremos si este año Veremos si este año completamos Los cinco fichajes 102 millones y medio Calificación de A Asombroso Se nos va Greenwood Muchas gracias por todo ¿Alguien me explica Qué le pasa en la cabeza? ¿Cosa mía? ¿O la tiene boya? Ha pasado un camión por encima Y a nosotros 58 millones Nos han pasado directamente A la cuenta bancaria Una F Dice la directiva Tío Greenwood 58 millones Te parece F ¿Pero qué me estás contando? Na Alisandro Martínez Hostia está demandado Elisandrito Me ofrecen a Luis Díaz Espérate 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 La única opción Para que el Liverpool Se lleve a Alisandro Martínez Es que paguen 120 millones O lo tomas O lo dejas Y dale Qué pesado con los intercambios Un poco más me ofrece a su prima Que no quiero a nadie de tu equipo Vete por ahí Me cansas Mucho texto Se ha ido el Leverkusen Virgil van Dijk A ver Tenemos 32 informes actualizados 10 ojeadores Aquí Esto es mentira Esto es mentira Aquí hay muchos jugadores Que no sé la media Hasta que no sepa la media de todos No voy a ir a por los siguientes fichajes El Candelario determina Que de tiempo Vamos bien Tenemos margen Queda medio mes de julio Agosto entero Ya pero el agosto El agosto va duro Tenemos una final aquí Ganador de EFA Cup Contra ganador de la Premier Que fuimos nosotros Luego contra el ganador De la Champions final De Supercopa Una segunda jornada De Premier fuera de casa En el Etihad Joder Hay que llegar preparado Para ese mes No 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 Nosotros tenemos que cerrar El mercado Aquí En julio Rechazamos al Liverpool Al Tottenham Vamos 81 millones Tío hay que sacar 100 palos Por Lisandro El Crystal Palace Los tendrá Pues seguramente En la Premier es tanto forrado Mira como es el Crystal Palace 98 y medio Va Te lo dejo para aquí Acéptamelo bro No ha colado No ha colado No ha colado También te digo una cosa Yo 80 No 96 y medio Como mucho le bajo a 95 Porque es el Crystal Palacios No más Esperamos cerrar el trato No se ha rayado Bro no vengas Pa esto no venga No de verdad Creo que tendría Ser menos exigente Porque pedir 90 Ya estaría bien Yo Ugarte A ver si llegan más ofertas Que solo vino el Arsenal Es que realmente Lisandro O sea Ugarte Si pero Lisandro Martínez No tengo prisa en venderlo Ha venido el Chelsea Por Ugarte Quiero un intercambio Pedro Neto Más No 27 kilos No no Yo no quiero intercambios 510 millones Chelsea Tú si los tienes Tú no eres el Cyclista Palace 110 millones Por Ugarte Más locuras has hecho en tu vida Chelsea Football Club Me dan a Madueke Que no quiero a Madueke Que no lo quiero Que yo quiero 110 millones Te bajo medio millón Yo creo que se va a cerrar Ahí está Vamos Vamos a esperar a que acepte Ugarte Irse al Chelsea Oferta aquí por Malasia Mil lateral izquierdo Suplente rechazo Uuuu Ya ha venido el ¿Quién? ¿Quién quiere intercambiarme? Jan Couto El City quiere a Lisandro Martínez Verás tú la risa cuando vaya por Rubén Díaz Pep 100 millones Te lo estoy dejando baratito Lo siento Claramente No tío Lisandro va a costar Por cien Porque le queda un año de contrato Vale, vale, vale Guardiola Espérate No, no, no No te vayas muy lejos Vete a tomar un café Un cruzán Lo que sea Pero quédate ahí abajo Guardiola vuelve del cruzán Vamos Que no vamos Guardiola de nuevo ¿Qué tal? Siéntate Ponte cómodo Que tengo algo que proponerte No es por Lisandro Martínez Pero sí por un defensa central Amigo mío ¿Qué te parece Si te vas de aquí con 90 millones? Por Rubén Díaz ¿Qué dices? Si me aceptas Luego vienes por Lisandro Y te lo vendo a 90 Vale Vale Hostia Tendría que haber dicho menos Es que realmente quieren vender a Rubén Díaz Por eso han ido por Lisandro La afición de United Rubén Díaz No te va a decepcionar Te vamos a perdonar Que hayas estado tantos años en el City Eres muy bienvenido aquí Así que ponte en forma Que estás palonce titular Hay que vender a Lisandro No, no Porque si no van a haber peleas ahí para la defensa No tío O no O no O no No, no, no Espérate Espérate Directiva Imagino que estará contento 90 millones Rubén Díaz en su prime Hostia Pues una F Una F tremenda Es que voy a dejar a Rubén Díaz de titular Y a Lisandro Martínez por aquí Es que tampoco estoy para vender tantos jugadores Vamos a renovarle el contrato a Lisandro Se va a quedar Hostia Aquí también está Maynú Que le quedan 11 meses Uy, aquí hay faena, eh Vamos a negociar Guau, pero lo que molaría ahora Es que aceptara el rol de rotación Sería la clave Guau, aquí es importante Momento de engañarle Momento que más duele Pero aquí es donde los hombres Tenemos que mentir, amigos No, no, no No le miren la cara Que luego sabe peor No le miren Manolo No le miren la cara Bueno, espectacular Vas a ser súper importante A ver, importante va a ser Importante, o sea Importante No es clave, no Pero importante, sí Es más, te voy a subir el sueldo 200.000 pavos 55.000 más de lo que cobrabas Lisandro Es una oferta justa Renovado Lisandro Martínez ¿Qué se queda? A Malasia también Vamos a delegar la renovación de Malasia Con el rol de ocasional Ampliación de un año Aceptamos Y Maynú Vamos a delegar la renovación A ver Rol del equipo Rotación Ampliación a cuatro años Sin cláusula Me parece óptima Esta renovación muy buena Porque me da a pie A traer un medio centro tocho Y que Maynú no se cabree Yo tenía pensado dejar en el medio centro A Maynú Y a Zaire Emery Pero incluir ahí un tercer jugador Gordo Mi idea era esta Dejar a esos dos de titular Y también tener a Calaguer Que se dispute en el puesto Pero Calaguer es un perfil ya Medianías Es 83 de media Ahora viendo que Maynú ha aceptado El rol de rotación Podríamos ir a por un 87 Como Sandro Tonali Podríamos Y lo vamos a hacer Ya tenemos el informe Sabemos lo que vale Sabemos qué media tiene Lo sabemos todo Piden 108 millones Pero podría ofrecer alrededor de 87 Bueno, no quiero que se me escape Tonali, tío Es muy buena Muchos me la habéis pedido Tonali Lo he sacado de los comentarios Más de uno me la habéis pedido Así que allá va Tonali 99 Yo te había mandado una buena oferta, bro No, 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 no No me subas tanto No, 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 no Se viene Antes le había dicho 90 Se viene 90 millones Y un eurito No, no, no Espérate, dos Que ahora hay inflación Hay inflación Los cafés ya no valen un euro Ahora valen dos euros Así que 90 millones más dos euros Para tu cafecito Oye Y todos contentos Hostia Su café es más caro, eh Quiero un café de 7 millones Venga, va No quiero que 91 millones Nos dejamos de cafés De tontería 91 millones Y ya está, tío Me toco los huevos 95 Joder, el tío Es ratilla, eh Es ratilla de cloaca Me ha ganado la negociación Porque yo no quiero que se me escape Tonali 95 millones Creo que es un buen precio Por la media que tiene Por la edad Es una posición que creo que necesitamos Para esta temporada Que va a ser muy larga Así que Tonali Contratado Manos A la obra Ya está aquí con nosotros Está sin convocar Lo ponemos en el banquillo De super Hostia, pero es MCD, eh Guau, te baja menos uno No puede jugar de MC Pone ahí 68 semanas Para jugar de MC Bueno, unos cuantos meses Lo cambiamos a MC Jugarte se nos va La venta ya estaba hecha Solo hacía falta que hiciera la maleta Si se fuera Y se marchó al Chelsea Por ahora llevamos tres fichajes Uno en cada línea del campo Delantero, medio y defensa Y ojo porque me están ofreciendo 86 millones el Crystal Palace Por Hoshlund Que voy a rechazar Arriba en la punta de ataque No se toca nada La del Julián Álvarez Al final no la voy a hacer Me quedo con Gioqueres Y Hoshlund La que sí que voy a hacer Es la de un revulsivo Mi cuarto fichaje Quiero que sea un jugador de banda Que revolucione los partidos Cuando la cosa esté atascada Un regateador Y había pensado en estas opciones Molero, Jeremy Pino Colo Esho, el culo seco Y Asprilla Asprilla pensaba que tendría más media 76 Menos mal que ha llevado el informe Asprilla creo que se me quedaría cortito Y culo seco también A primera vista Pero lo que pasa es que Ya se conozco a este tío Lo conocemos Sabemos que rinde muy bien Culo seco sería una opción Hostia Esta negociación con el Dormund No verá que ir a por culo seco Puede jugar en la banda izquierda Puede ir en la derecha Nunca se queja Te rinde de locos A por culo seco Antes de que se lo lleve el Dormund Yo no tengo ni idea Lo que le está ofreciendo el Dormund Así que voy a ir duro Voy con 30 millones tío Si me lo acepta Es que será superior A la que la del Dormund Si me rechaza Es que el Dormund Habrá dado más Pues mira me lo ha aceptado El Dormund daba menos Ay Dormund Te dormiste Menos mal que hemos llegado Culo seco es un crack Es un amor de jugador Te va a aceptarse en rotación Pero sin lugar a dudas Esa es su tía Se parecen Culo seco Es nuestro señores Va a ser el fichaje Que más vamos a O sea que Que más nos va a gustar Esta temporada No es el estrella Pero ya veréis Que va a funcionar tan bien Que nos va a enamorar La directiva Una D La directiva no sabe No sabe de fútbol La directiva Nada Un fichaje de A A lo mejor uno de estos De la lista que hay aquí Será el quinto fichaje No lo sé aún O a lo mejor no Vamos a ver la plantilla Porque yo creo que Con lo que tenemos Actualmente Yo creo que ya es suficiente Tenemos todas las líneas Cubiertas El portero suplente Sí que es verdad Que es un poco lamentable Pero no creo O sea No creo que Mamardashvili Se lesione Tenemos dos laterales Reservas de categoría Tenemos centrales Como Lloro y Lisandro De categoría Luego medios Como Barrios Tonali Y Coloesho Y arriba Gioqueres Gioqueres va a ser titular De primera Lo siento Yo creo que está muy bien A lo mejor un extremo Más haría falta O no un extremo Sino un media punta Porque Florian Beers Lo juega todo Pero puede haber lesiones Durante la temporada A lo mejor un MCO De enganche ahí Tal vez haría falta Porque Barrios es más medio Hace falta esa posición Roberto Hay que cubrir la media punta Un reserva a Florian Beers O yo Coloesho Que no se queje Ese perfil de jugador Que te aporta Hace falta Tenemos Dinero 678 Tenemos de sobra Hay que ir a por un jugador De ese estilo Pillamos a Esprilla Es que yo quiero a Esprilla Pero es que la verdad Es que la media Va a salir muy barato Robert piden 18 millones Quinto y último fichaje Piden 17 y medio Voy a aceptar Les he ofrecido 15 Les he ofrecido 16 No han aceptado Vamos a aceptar 17 y medio Y ya estaría cerrada La plantilla Una plantilla Hemos cerrado Para no solo esta temporada Para terminar el vídeo Ya con esto Bueno Me he precipitado diciendo eso Porque durante las temporadas Pueden pasar muchas cositas Pero yo creo que hemos Confeccionado una plantilla Para años Ya tenemos al último fichaje En el equipo En principio puede jugar de MCO Ahí pone EDMD y MCO Vamos a ver el cambio de posición a MCO Cuanto tarda Dos semanas Espectacular Muy contento con el trabajo Realizado en este mercado Veraniego Con estas cinco inscripciones nuevas Y sobre todo con el dinero Que hemos dejado en las arcas del club Que el club tiene 150 millones Para lo que sea Bueno, para lo que sea no Para el año que viene Gestionado muy bien el dinero Ahora hay que ver Si los jugadores que hemos comprado Rinden o no en el campo Para mí el mercado ya está cerrado Vámonos directamente A la primera final Contra el Arsenal Vamos al partido Primer título en juego De la temporada Ganador de la Premier Que somos nosotros Contra ganador de la FA Cup Que es el Arsenal Y vos querés titular, eh Tonali también Rubén Díaz Tres de los cinco fichajes Ya están en el once titular A lo mejor es precipitado O a lo mejor no Ahora lo veremos 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Por favor Por favor Por favor ¿Qué es esto? Gua, 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 gua Se han habilitado No me has hecho nada Haber, Stross Bro Que ya he hecho los cinco fichajes Que ya no puedo hacer cambios O sea, ahora no puedo comprar O sea, no puedo vender a nadie Porque tampoco puedo comprar a nadie De nada me sirve vender Si no puedo comprar Espero que sea una empanada puntual Pues primer título a la basura Título a Robert Bueno, no pasa nada No es la Premier No es la Champions Es un título, hostia Es empezar bien la temporada Muy importante Y ahora tenemos el partido contra el Bayern Que es el campeón de la Champions Y venimos de De mamar muy fuerte Los tres nuevos que han llegado A tomar por culo No se van a vender Porque no puedo fichar Porque ya he hecho el límite de cinco Pero sí que se van al banquillazo Entra Mainu Hoxlund Para adentro ¿Qué coño ha sido esto? Rubén Díaz también al banquillo Que nos han tirado cuatro tiros Y han marcado cuatro goles Verás tú el Bayern de Múnich Madre mía Ay, Dios Esta no me la esperaba ni de coña Ni de coña Me ha dejado helado ¿Tú te esperabas esto? De verdad Hay equipo Hay plantilla Hemos hecho un buen proyecto Vamos a confiar Bayern de Múnich Final de Supercopa Hostia, esta me haría ilusión ganarla Me haría mucha ilusión ganarla Sé que el rival Se jodió Pero vamos a verlo Quiero verlo, tío Hostia, tienen a Nico Williams Jr. Mantienen a Harry Kane A Musiala Va, 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 va United Nosotros somos los negros, eh ¡Aujú! Fuera, primera ocasión Sigue el peligro Sigue el peligro Musiala dentro del área Musiala, gol 1-0 ni minuto 20 Ay, por favor, Robert Ay, por favor Bro, mira Meto a Poloesho A tomar por saco Pulo seco Y meto a Barrios A Barrios Meto a Barrios Va, 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 va 1-0 solo Lo mejor es el resultado Porque menos mal que está Mamardas Van a meter el segundo Musiala Musiala, buenísimo Musiala se va Dentro del área Otra vez Mamardas Mira, ahí está Zaire Ahí está Florian Zaire Emery Búscate a Garnacho Ahí está Garnacho Ahí está Garnacho se le fue Tenía el mano a mano No, Musiala Musiala La frontal del área Musiala, gol Doble de Musiala Tenemos un problema Y gordo Hat-trick de Musiala Várgame el señor 3-0 Hat-trick de Musiala Segunda final consecutiva Perdida en menos de una semana Catástrofe Encima de este título Esto molaba Esto molaba Porque entramos en Champions Este año Y llegar a la Champions Debutando con Manolo El Paleta Y ganando esta Copa Hubiera sido top Hubiera sido top Es un golpe encima de la mesa De que oye Ganamos la Europa League Y le ganamos al campeón De la Champions Humillación catastrófica Ahí está Neuer Con 59 años Levantando el trofeo Madre mía Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Entrevista Pues toca entrevista Pues toca hablar Manolito Madre mía la cara De Manolo es un poema Musiala ha dado muchos pases claves Como siempre Davis Podría haber hecho algo más Criticar a Alphonse Davis Aquí No se salva nadie Desde Alphonse Hasta mamar Dashbilly Aunque haya sido el héroe Esto es una puta mierda Uy me pregunta por el capi Garnacho No ha podido hacer mucho hoy Solo ha intervenido Cero veces Garnacho también Lo acabo de decir Estoy hasta la polla O sea esto no puede ser Te puede pasar un día Contra la Arsenal Pero dos días Me toca la polla Vaya dramón Se viene la Premier Primera jornada Dos partidos que hemos jugado Dos perdidos No puedo comprar nada Y yo lo avisé tío Vaya mes de agosto Y mira 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 Lo que está siendo Partido para empezar Difícil contra el Everton Luego Eddie Hat Ay Dios La Premier ya ha empezado Ya han habido partidos Hay que revalidar El título Ya ha empezado Muy mal la temporada Pero que mejor Que dar una buena impresión En Premier League Gioqueres titular Gioqueres Va a marcar el gol De la victoria Por favor United Ahora ya está Hemos perdido finales No nos dejamos de tonterías Nos dejamos de tonterías Joder 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 Gioqueres ha marcado Pero hemos perdido No sé qué hacer Y partido contra el City Ahora En el Eddie Hat Oye y esto de las tácticas Con Sin balón bien Pero con balón Mirad cómo está Mirad cómo está Pero que mi Menos mal que he visto esto Madre mía Madre mía O sea Con balón Gioqueres está O sea El delantero centro Está de media punta Garrancho está de delantero centro Sancho está en la banda izquierda Florian Pierce De extremo derecho Alphonse Davies Bro ¿Por qué coño No han visto esto Antes de roger Vaya fallo Manolo Vaya cagada De entrenador Que acabo de realizar Madre mía Cómo está la táctica Pues normal Que con balón No metamos ni una Pero esto qué es Pues esto es un mareo Vale ahora creo que mejor Sin balón sigue igual Y con balón Esto ya es otra cosa Main un poco más retrasado Que Zaire Emery Suba un poco más Organizador Carnacho y Sancho por su banda Gioqueres Delantero móvil Tampoco lo quiero que sea Una referencia No sé que se mueva Los laterales de carrilero No de interior Ni cosas raras Carrileros Laterales ofensivos Como son Alphonse Davies y Dalón Esto ya tiene una armonía Con balón Ahora sí Pido perdón por la cagada Ya está Guardamos los cambios Se viene A ver A ver A ver Veremos si realmente Ese era el problema Pero también para ver Si era el problema o no Es el peor partido posible O no O es el mejor Es el mejor Porque si ganamos aquí Querrá decir Que ha sido una cagada mía Y que oye Ya está No ha pasado nada Otra vez derrota Pero 2-1 Pero 2-1 Esta derrota es normal No les dejaba Lani Foden Florian Bersa ha marcado Es que Florian No estaba haciendo nada Y Florian el año pasado Fue top Ya es un 2-1 Ya es distinto Ha sido un partido peleado En el campo del Etihad O sea del City Hay que ver la tercera jornada Yo no puedo meter Quería meter ya el salto Pero no No, no Vamos al partido del Weham Madre mía Decimos séptimos Decimo octavos Estamos en descenso Ya podemos espabilar 4 partidos 4 perdidos Vamos a ganar el primero Por favor En casa con nuestra gente Contra el West Ham Vale Vale Marcan los de arriba Marcan Bers Yo que eres Sancho Doblete Ahora sí Ahora sí Vale Menos mal Menos mal Menos mal Próximo partido en 13 días Pues vamos a por él Vamos a certificar Que esto va a cambiar Ahora hay que encadenar Segunda victoria consecutiva Segunda Que vamos a querer marcando 1-2 Florian Bers También Está funcionando Y se viene a Champions Vuelve la Champions A Old Trafford Debuta Manolo El Paleta Vamos a ver nuestro camino Como empieza en la Champions League Empezamos ganando el partido Con un Bers Y nos remontan Tres tiros Tres goles Yo que quieres que te diga Yo que quieres que te diga Me voy al Candelario Y no quiero decirlo Pero esto es temporada Tirada basura O sea vamos a ser honestos Esto que cojones está haciendo No voy a saltar a enero Vamos a saltar Por aquí en octubre Que es cuando se da el Balón de Oro Que a lo mejor Florian Está nominado Por lo que hizo el año pasado Lógicamente Pero estoy roto Esto no No 1-2 Fulham en casa No ¿Qué hago? Carabao Cup 2-2 Contra el Chelsea Premier League Contra el Weaham 1-1 Ahí el Wolverhampton Es que ya no sé Ni los rivales Estoy bugueado Bayern de Múnich No va a meter otro 3-0 2-1 Esto es triste Esto es muy triste Esta temporada Es tirada a la basura Este verano Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Veremos cómo termina la temporada Sacamos conclusiones Quién ha rendido Y quién no Pero Mira una victoria Claro pero contra el Bournemouth No es que ya Si no ganamos al Bournemouth Al menos primera victoria En Champions League Contra el Esparta Madre mía Ni eso Ni eso Mira un partido que ganamos fácil 4-1 It's which town It's which town Estoy muerto Estoy muerto No me levanta nada Voy aquí a la espera A ver si anuncian Los nominados Al Balón de Oro Equipo de la semana No me jodas Si ha develado La lista de Balón de Oro Los finalistas Son Rodrigo Mbappé Viní Y Sancho Y está el nombre de Sancho Y no está el de Beers A ver que Sancho Se hizo un temporadón Sigue pasando Que un medio centro No puede ser nominado Balón de Oro Esto Llevan años Y no lo arreglan Y está la confirmación De que este año Todavía sigue No sé por qué El juego Un jugador Aunque sea central Si mete 50 goles Por temporada Nunca puede estar nominado Ni un central Ni un medio Solo los delanteros Y bueno Sancho es finalista Dudo que con esos nombres Rodrigo Mbappé Y Viní Gane el Balón de Oro Lo dudo mucho Sería espectacular Ganar el Balón de Oro Con Jadon Sancho También sería espectacular Otra victoria aquí Contra el Brentford Que es partido sencillo Vale 0-3 Yo que eres doblete Se lo lleva a Viní Pero bueno A menos hemos tenido Un finalista Jadon Sancho Y eso me pone contento Pero bueno Se lo lleva a Viní Jr Era de esperar Que no se lo llevara a Sancho Pero bueno Mira Algo que nos llevamos Lo de la Premier es preocupante Y lo de la Champions también En tres jornadas Solo hemos hecho un empate Y mirad donde estamos Con esto no pasamos O sea El corte era en 24 creo Estamos en noviembre Me voy a ir directamente Donde se juega toda la chicha Mes de marzo Vámonos hasta aquí amigos Vamos hasta aquí ¡Aaah! ¡Va! ¡Por favor! ¡Venga! Le ganamos al Sporting eh Que no, que no Que 1-0 Yo no quiero ver nada No quiero ver nada Y veremos Planificamos el verano No, no, no En Liverpool Vamos a perder 2-2 Madre mía No hacemos una mierda Llegamos a marzo Señores Vamos a ver Si ha sido una temporada De basura O en estas alturas De temporada Tenemos posibilidad De algo Por ahí veo copa Imagino que será La FA Así que estamos vivos En la FA Madre mía A ver Vamos por paso La Champions Aquí no estamos En octavos Y aquí tampoco Empezamos mal Se veía venir Vamos a ver Cómo ha quedado la liguilla Madre mía Madre mía Solo hemos ganado un partido 31 chaval 5 puntos de mierda O sea Es que no hemos estado Ni cerca de entrar Entre los 24 primeros Pero que vergüenza Madre mía Madre mía No quiero ver la Premier No quiero ver la Premier League La Carabao Si no recuerdo mal Vimos Vimos cómo quedamos eliminados Bueno no lo vimos Vimos el empate Pero mira Pues perdimos en penaltis 5-4 En la ronda de A3 Contra el Chelsea Nada plete Bueno no no FA Cup Ronda 6 Bueno estos son cuartos Si ganamos nos colocamos En la semi Pero una FA Cup Nos salvaría esta mierda De temporada Que es la Premier League Vamos ¿What? ¿Terceros? ¿Terceros? A ver cómo está el líder A3 Y tenemos una jornada menos Pero que ¡Hala! ¡Hala! O sea Terceros con 8 empates Y 5 derrotas Hostia La Premier este año Está barata Y está baratísima Y está baratísima Ojo con la Premier Que está muy barata Quedan solo 10 jornadas Para nosotros 11 Si ganamos Nos podemos poner líderes Ahí empatados con el City ¡Qué barata está la Premier! Pues ojo Que a pesar de la mierda De temporada Podemos ganar la Premier Y la FH Aquí hay alguien Que está tirando el carro Vamos a ver quién es Vamos a la partida de estadísticas Pero aquí hay alguien Que está garrileando Y ese alguien es ¡Giokeres! ¡Giokeres! 28 chicharros en 40 partidos Florian Bears en sus números Jadon Sancho sigue muy bien Pero claro Es una reducción de estadísticas Debido al mal juego Pero aún así Hostia lo de Giokeres ¡Qué buena! El fichaje Imagino que Hoshilun No jugará ni los partidos de Coca-Cola ¿Dónde está Hoshilun? Ahí está Ha jugado un partido Espectacular Espectacular Giokeres Teníais razón Había que ficharlo Y está rindiendo Oye el que no rinde es Tonali Tonali no está rindiendo nada En comparación a Mainu Por ejemplo Y a Zaire Emery Que Zaire Emery Tiene los mismos goles Pero Zaire tiene 4 asistencias más Pues vamos a encarrilar Este final de temporada Con opciones Partido Brentford Décimo sexto en liga Ahora soy Ahora estoy yo aquí No, bien 2-1 Garnacho y Rubén Ipswich Town Quipo que va decimo quinto Que al inicio de temporada No jodió No jodió Ahora no Ahora no nos va a joder Venimos volando Venimos volando 0-3 Ojo Ojo que hay luz Florian Bear Lissandro y Gioqueres No me lo puedo creer Líderes empatados a puntos Con el Manchester City Que barata está la Premier Venga Hay que salvar esto Por la afición Por la afición Salvamos este desastre de temporada Y Mainu Nos manda un mensaje Mainu Te voy a poner titular Perdón 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 No, 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 no Lo de Tonali Pues fracaso de fichaje Y ya está No pasa nada Hostia el Arsenal ahora Y el City no ha pinchado El City sigue ahí Pegados a nosotros Si el Arsenal nos gana Se pega el Arsenal Partido clave que vamos a ganar En casa con nuestra gente 3-1 El Gioqueres Tonali Me ha quedado la boca ahora Y Florian Bear Vamos Vamos que ganó la Premier Señores No me lo puedo creer Con la mierda de temporada Que estábamos haciendo Este equipo tiene espíritu Tiene espíritu ganador Y ahí te lo demuestra Ahora con un 1-3 Doblete de Gioqueres Y contra el Luton Town Gioqueres se va a meter Un hacktrick ahora Si, 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 si No ha metido hacktrick Pero ganamos 1-3 Y no ha marcado Gioqueres Ha deshansado Oh, oh, oh El City ha perdido 2-1 Contra el Brentford Y está muy barata Esta Premier Ahí está 3 puntos por encima del City Quedan solo 6 jornadas Ojo porque el objetivo De ganar 2 Premiers En 5 años Está más cerca que nunca Podríamos conseguir La segunda consecutiva Y vamos a ganar Los 6 partidos que quedan La afición se lo merece Después del desastre en Europa De las dos finales perdidas Al inicio de temporada Humillándonos Tenemos que ganar Los 6 que restan Ahí está 4-1 al Wolverhampton Tenemos ahora las semis De la FA Cup Te digo una cosa Mira, si caemos en FA Cup Pero para concentrarnos En la Premier Si este año ganamos la Premier Yo estoy más que contento Pero tenemos espíritu ganador Y vamos Vamos a ir a la final Vamos a ir a la final Estoy 100% convencido Es más Vamos a ir a la final Con gol de Jadon ¡Ahí le llevas! 3-2 que no quieres En el 88 gol de la victoria Nos plantamos en la final Guiokere doblete garnacho Estamos en la final Si viene doblete ¡Wow! Salvada de temporada Salvada de muebles espectacular Aunque ganemos el doblete Para mí la temporada Ha sido de aprobado justo De un 5 Pero sí que es verdad Que ganar la Premier Ganar la Premier Ganar la Premier Y la vamos a ganar Nos permitimos fallar Un penalti ahí con Guiokere Que no le vamos a decir nada Porque ha marcado el gol De la apertura ¡Wow! 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 Lo bueno es que en caso de empate Nosotros seguiríamos líderes O sea, nos podemos permitir Un pinchazo Es importante saberlo En 4 partidos podemos permitir Un pinchazo Que no vamos a permitir Jokere es pichichi 3 por encima de Haaland Tenemos por ahí Al animal Brobei Alexander Isaac Wilfo de Luis Díaz No hay nadie más Solo que yo Ah, mira Florian Beers Oye, y la final La final de Copa Contra el Newcastle No nos olvidemos de esa final Me he dicho Nos podemos permitir un pinchazo Y yo creo que va a venir aquí Este partido Este partido me huele a empate West Ham fuera de casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Rober! ¡Rober! ¡Confía, hostia! Confía a Jokere Sivir Jordashvili Portería El mejor portero De la Premier Florian La estrella Espectacular Sensacional Fulham Fuera de casa 1-4 Jokere doblete Garnacho y Florian Se acabó Esto ya está No lo sé todavía Si somos campeones o no Pero aquí lo podemos ser De la F a K Ahí está El Manchester United Tiene hoy la gran oportunidad El equipo No se toca Se queda así El once titular Y ganamos No puede ser ¡Verdad! ¡Tío! ¿Qué nos pasa en las finales? ¿Qué nos pasa en las finales? Tres finales perdidas Este año Pero qué mierda Pero tío Que veníamos Pero por favor Hostia Esto me toca los huevos Aquí el responsable Para mí Es cosa del capi Carnacho como capitán No puede permitir Tres finales consecutivas Perdidas Y encima Por goleadas 1-3 ahora Hemos marcado ahí uno En los últimos minutos de regalo Oye por favor Tío Es que no puedo tener Esta temporada en paz Es que es lamentable Final de FA Cup 1-3 Final de la Community Shield 4-1 Final de la Supercopa 3-0 ¿Tú crees que yo voy a estar contento Ganando la Premier este año? ¿Y en Champions League No ha habido final? Barça-Perserge Hostia Qué interesante Pero me la pela Me la pela ¿Tú te crees que yo voy a celebrar La Premier este año Con esto? ¿De verdad? Vamos a conseguir La segunda Premier Uno de los objetivos De este proyecto Pero la afición Tiene que estar cabreada Y este verano Van a pasar cosas No, no, no Muy mal Muy mal Muy mal Nos quedarán solo dos temporadas Para ganar la Champions Imposible Así imposible Con este frío Que nos entra en unas finales Pero es que Ni imagino llegar a una final De la Champions Viendo esto En Premier No sé qué pasa En Premier Pues mira Esta Premier ha estado barata La verdad Pero sí que es verdad Que el final Está siendo muy top El partido El partido se pierde Pero es que deberíamos ser campeones Igual Ya ha acabado la temporada Player of the season Sin ninguna duda Yo creo que será Florian Beers Florian manda Florian manda Y se lleva el MVP de la temporada Primer Este galardón no lo habíamos ganado Enhorabuena Florian Ahí está Manolo Con un rostro No muy contento No muy feliz Bueno Florian en protagonista Ahí tenemos La imagen con la Premier Beers estará muy contento Pero Manolo no lo está La Premier estaba muy barata O sea Podríamos haber ganado la Premier Con 72 Dos puntos Estaba tirada de precio Aun así Completamos Uno de los grandes objetivos Que es ganar dos Premiers En cinco años Hemos ganado dos En tres Joggers ha llevado La bota de oro De la Premier Sobradamente Cinco goles por encima de Haaland Joggers es intocable Pero hay que hablar De los tocables Joggers y Florian No se mueven No se tocan Espectacular temporada Garnacho Buenas estadísticas Pero Te lo juro que me ha fallado Garnacho Me ha fallado No gaches la cabeza Porque me ha fallado Esta temporada Sancho muy bien Muy bien Jadon Sancho Pero a lo mejor a Garnacho Se le queda grande El brazalete Yo creo que ese brazalete Poco le va a durar Mainu muy bien Rubén Díaz Bueno al final Estos son defensas Al final han jugado Mucho los dos Tanto como Rubén y Lisandro Y Bremer es el que más ha jugado Así que no ha sido mala Esta de mantener Esos dos centrales Ha sido buena estrategia Asprilla Esperaba un poquito más de él Puede ser un tocable Asprilla Tampoco le iba a exigir Mucho más Puloseco Me ha decepcionado Puloseco es tocable Hoxlund es tocable Barrios es tocable Asprilla viendo esto No Viendo esto Asprilla no es tocable Y Mamardashvili El año pasado Fue uno de los MVP Top 3 Este año Hemos encajado Una barbaridad de goles Muchos goles hemos encajado El Premier no Pero en todo lo demás Y Dalot Un carrilero Yo quiero que me ofrezca más Y Alphonse Davies Mira al menos Pues te da 6 asistencias Esto es lo que hubiera esperado De Dalot Dalot Es tocable Es tocable Hemos visto estadísticas Hemos tanteado Nos vamos A la cuarta temporada Y a 1 de julio De nuestra cuarta temporada Que empieza ya Vamos a ver el dinero que tenemos Veníamos de 180 Y ahora tenemos Casi 400 A ver ganar La Premier Nos ha dado Un billetito frejito Tengo ya clara las ventas Y van a ser 5 salidas El primero Lo tenemos aquí abajo 88 de media Sandro Tonali No ha encajado En esta primera temporada Para mí El año pasado Hicimos fichajes muy acertados Pero este creo que no lo fue Añadido a la lista de transferibles El segundo El segundo Que se va a ir Es Dalot Quiero un lateral derecho Que me aporte más Solo aporto Una asistencia Y un gol En no sé cuánto En más de 50 partidos A la lista de transferibles El tercero Es Hoshlun Hoshlun Ya está puesto en la lista De transferibles Porque ha solicitado Él Solicitud de traspaso Enviada O sea Lo ha solicitado Él No jugó nada El año pasado No acepta este rol De ser suplente Seguió querer Seguió querer La verdad Es que fue un fichajazo Y Hoshlun Sería la tercera venta Vamos a por la cuarta Que la cuarta Va a ser culo seco Esperaba Me ha decepcionado Culo seco Me ha decepcionado La verdad Así que ha añadido A la lista de transferibles Y vamos con la quinta venta Que es nadie No es nadie No He apuntado He contado yo mal Son cuatro las ventas Que quiero hacer Me he trastocado Eran cuatro las ventas Y cuatro los fichajes Que quiero hacer Uno el informe Ya lo tengo Pero los otros tres Todavía no Quiero que venga Rafinha Rafinha ya sabéis Que yo estoy enamorado De este jugador Desde que llegó Del League United Al Barça Creo que este equipo Necesita un jugador Un capitán Como Rafinha Quiero traer a Rafinha A Oli Watkins Como sustituto Como ese reemplazo De para cuando Yo crees No esté enchufado O esté mal Meter a Watkins Yo creo que aceptaría Ese rol Y luego el lateral derecho Titular que quiero traer Es un inglés Como es Libramento No tengo ni idea La media Tiene buen rendimiento Este jugador en modo carrera Veremos que media Tiene actualmente Con 24 años Y que estaríamos hablando De dos jugadores Ya veteranos Por encima de los 30 años Y el cuarto Que no os he dicho Quién es Que también Ya es medianamente Veterano 27 años Calaguer Lo quise traer En temporadas anteriores No lo traje Creo que es una pieza Que hay que traer O sea De cuatro fichajes Tres serían ingleses Creo que es lo suyo Traer jugadores del país Y como Calaguer Ya sé lo que vale Sé la media que tiene Sé lo que pide el Atlético Alrededor de 51 millones Vamos a por él Los otros tres Me voy a esperar A que lleguen los informes Pero que con Calaguer Acertemos Y vamos a ofrecer 45 millones Dicen que 51 Mira pues lo que decía El informe Justo exactamente La cantidad Pues venga va 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 Se cierra Se cierra Primer fichaje De esta cuarta temporada Importante que acepte El rol de rotación Para mí los titulares Indiscutibles Son Zaire y Mainu Así que vamos a ver Si viene con ese rol Fantástico Vale Vale Bien Bien No hay que engañar a nadie Bien Me gusta Ir de cara Me siento más a gusto Vuelve a la Premier Calaguer Primer fichaje De los cuatro Que quiero hacer Me quiero reservar Uno para invierno Pa Porque no me pasé Como el año pasado Tío Que empezamos muy mal Y ya hice los cinco fichajes Y no pude tocar nada más Bueno como tenemos que esperar Los informes de estos tres jugadores Vamos a hablar del capitán El objetivo con Garnacho Era que fuera El jugador insignia Del club Que no lo está haciendo mal Está creciendo mucho de media Y ya tiene 88 Cuando el potencial Que marcaba Sofifa Era de 87 Creo que al objetivo De 90 de media Que nos habíamos planificado Al inicio Creo que llegaremos Pero también creo que no merece Ese brazalete Y hay un jugador Que lo merece Por encima de todos Y ese jugador Es Florian Birch Merece el brazalete De capitán Y de lejos Si el que conduce Este barco Lleva dos temporadas brutales Se merece el brazalete Lo más sensato Lo más sensato Que porte el brazalete Y también porte Un dorsal Que actualmente No tiene nadie Que es la 10 No, no, no Se lo merece Se lo merece Brazalete Y dorsal actualizado Para Florian Birch Uno de los mejores del mundo Ahí lo indica Ojito Porque el Liverpool El Liverpool Quiere a Hojlund Y Hojlund Ha pedido ya el traspaso Ofrecen 74 Teniendo un valor De 73 Mira Como sé que se quiere ir No te voy a pedir 100 Pero si 80 Un poquito más Dice que 70 Venga va Se la acepto 76 Hojlund vendido Me da pena tío Me da pena porque Le cogí cariño Pero lo del año pasado Ese rol no lo acepta Vemos si Hojlund Se quiere ir al Liverpool Será 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 curioso ver Que hace Hojlund en el Liverpool A lo mejor Está ahí En la tabla goleadora Ha venido el Inter Cuidado porque el Inter Nos interesa Nos interesa Espérate eh Mira se la voy a aceptar No voy ni a negociar Porque Más o menos Lo del Liverpool Y se la voy a aceptar Porque el Inter Tiene a Watkins Y me interesa Tener contenta La directiva del Inter Acepto Ahora ya depende de Hojlund Seguimos avanzando Vemos si han llegado Más ofertas Bien Hostia pero el City Al City le rascamos 160 millones Pep Guardiola Viene otro club Y no le digo tanto Porque al final Es un jugador que quiero vender Pero es el City Es el máximo rival 115 Que no No me apetece Dárselo al City No No Yo sé que Pep Guardiola Con tonal Y puede hacer magia Nada No Guardiola Lo siento La rivalidad Es la rivalidad Culo seco 36 millones Por parte del Albion Me gusta Se queda en la Premier Lo tendremos a la vista Lo veremos Jugaremos contra él Y el Albion No es un rival directo Y 36 millones Estamos vendiéndolo Por más De lo que nos costó Así que Aceptamos ¿A qué equipo te vas bro? Oye yo me pongo en pie Este jugador Ha dado mucho a este club Yo me pongo en pie Por su salida Agradecido Agradecido Por lo que nos ha dado Dando lo de la temporada pasada Las dos primeras Fueron muy buenas Carrileo De este club Así que Todos mis agradecimientos Al danés Que finalmente Se va al Liverpool Lo tendremos en la Premier League ¿Cómo está la directiva? Está muy contenta Está muy contenta Tenemos a yo que eres Sensacional venta El informe de Watkins No ha llegado Pero el Siel de Libramento Que sabemos ya La media 85 Y 61 millones de valor Segundo fichaje Lo cerramos ya No está mala La media 85 con 24 años Me gusta Ofrezco 70 Yo creo que ese es el dinero Que sacaremos por Dalot ¿Y quieren un intercambio? Yo no quiero intercambio Lisandro se queda Como sé que por Dalot Vamos a sacar bastante Voy a ofrecer 75 millones Bueno 74 Acéptame No digas intercambio 75 Bueno va Me voy a haber dicho 75 Venga va Te lo acepto Vamos Segundo fichaje Libramento A lo mejor tú dices 75 millones Por un lateral derecho Es que a Dalot Lo vamos a vender por 70 mínimo Faltarían dos fichajes Que son Watkins y Rafinha Si uno de estos dos falla Si por ejemplo falla Rafinha Había pensado Luis Díaz Y si falla Watkins La verdad es que no había pensado En otra opción Juloseco se nos va Se nos va las gaviotas Adiós Juloseco O en otro modo carrera Nos veremos Te sigo teniendo O sea el cariño que le tengo A este jugador No empaña Lo que El mal rendimiento Que nos ha dado Esto es lo que yo quería ver Oferta por Dalot Intercambio Miquel Merino Arsenal Arteta Deja de tonterías Apagar 75 millones Que pesado Los intercambios Se subo la oferta 76 millones Por tonto Te he dicho de primera vez Que hay intercambio Y otra vez Pero se ha pesado Tercer intercambio Que me propone A tomar por culo Para tu casa Venga Te quedas sin Dalot Ya vendrá otro Aquí hemos venido A hacer cosas No a perder el tiempo Mira mira Ha venido el City Pero el City Al City no le pido 75 Al City no le pido 75 Otro con los intercambios Otro con los intercambios Ni te abro la puerta Guardiola No voy a perder el tiempo Para decirle que No quiero intercambio Y me vuelva a dar Otro intercambio Dalot El PSG El PSG Por 70 se lo vende Ofrecen 61 Madre mía La estocada 80 millones Ha colado Ha colado Ha colado Ha colado El PSG Le da igual todo No le importa el dinero Si lo sé Si lo sé Le pido 100 O el Newcastle Quiere de vuelta a Tonali Y ofrece Acepto Es el Newcastle Acepto Acepto 125 millones Tonali vuelve al Newcastle Era de aceptar Y ojo que ya tenemos Una marcha Otra salida más Si es Dalot al PSG Bien Dalot Bien Dalot Te lo dije Libramento Al final Más barato Que la venta de Dalot Ya está Pieza por pieza Y la directiva contentísima Por fin tenemos informes De Watkins Y de Rafinha Ya completos Vamos a por Oli 49 millones de valor Piden 67 Buena compra Vamos a hacer aquí Aquí lo importante será Que Watkins Acepte el rol de rotación Acepto 63 millones Watkins Y ahora viene lo importante Lo complicado De esta incorporación Vamos allá Vamos Watkins Confío en ti Dime que si por favor Dime que si por favor Dime que si por favor Que no quiero problemas No Quiere ser importante Quiere ser importante No acepta el rol No Vamos a ir a por otro DC No quiero engañar No quiero engañar tío Estuvieron a las alturas Ya en nuestra cuarta temporada No quiero estar estafando a jugadores La verdad Vamos a por Rafinha Rafinha yo Verás tú Rafinha no va a aceptar el rol Eh Robert El fichaje ha sido facilísimo Lo he cerrado por 50 A ver si con Rafi Pasa como Watkins Espero que no Rafinha pide ser rotación Bien Rafi Ahí está Rafinha ya es re débil Tío que eres Estaba con el 19 Bah no 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 Y Rafinha le pondríamos El 11 está libre Pues el 11 lo veo perfecto Gido en el 14 Garnacho el 7 Florian el 10 El 8 de Tonali Se lo vamos a dar a Mainu Todavía sigue con el 37 Con el dorsal de Canterano Vamos a darle ya un dorsal serio Al pobre Mainu El dorsal 8 Y mira Tonali Que se va por 125 salmones Al Newcastle de vuelta Tonali, Dalot, culo seco y hojlun Las 4 ventas que queríamos hacer Ya las hemos hecho Y nos faltaría un fichaje Porque llevamos 3 Gallagher, Libramento Y Rafinha Watkins no se pudo Y ya estoy pensando en otros nombres Eh hay jugadores que este tío no sé quién es Pero tiene buen rendimiento en principio John Durant me lo habéis pedido mucho Pero a lo mejor no aceptaría un rol De suplente Vito Roque Wahi y Balogun Estos delanteros centros Que no son super estrellas mundiales Y que creo que podrían aceptar Ese rol de rotación Que no aceptó Watkins Vamos a dejar un pastizal en el banco Pues sí 490 millones hay actualmente Pero tampoco quiero empezar aquí a gastar Por gastar Porque el once titular lo tenemos perfecto Tenemos muy buenos reservas No quiero ser un Chelsea 2.0 con 74 jugadores La verdad Y nos dejaríamos ese fichaje extra O sea el quinto para invierno Que me llegue ya el informe Porque en 6 días se viene Newcastle La final del ganador de la Premier Contra el de la FA Cup Esta final es curiosa Porque el año pasado Esta final la perdimos Y el año pasado El Newcastle no ganó la FA Cup A ver Tenemos informes Tenemos ya informes Uff Hay mucha cosa interesante Pues todo es interesante La verdad El rastreo que he hecho Ha sido bueno Mira Vitor Roque me llama la atención Pero al ser un perfil rollo Hendrik A lo mejor no llega a encajar A este me lo habéis pedido A John Durant En la actualidad está en el Aston Villa Ahora está en el Marsella Mira como es De los que están aquí Es el que más me habéis pedido Voy a por él Pide 57 millones En el Olympique de Marsella Pues venga va Cerramos Ahora hay que hablar con Durant A ver si acepta el rol El rol de ser suplente de guío ¿Querés? Grande el parcero El parcero ¡Mirá que felicidad! El mismo me lo ha dicho Ni se lo he pedido ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Cinco años Tío como viene Durant Me ha caído bien chaval Y todo el rato sonriendo Este espectáculo de jugador Ha sido a gusto Ya tenemos a Durant Oficial Y se cerró el mercado Para nosotros Olvidemos el pasado Vamos a empezar bien esto Por favor Muy importante Hay que ganar Hay que ganar como sea Por lo civil o por lo criminal Pero quiero empezar la temporada Ganando No quedando humillado Por favor Vamos United Let's go Let's go ¡1-3! ¡Vamos! 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 Florian Beers Garnacho Y Jokeres Esto ya ¡Puah! Qué peso me he quitado de encima tú Empieza la Premier Hay que revalidar Título Qué bonito sería Tres Premier Consecutivas ¡Bien! 1-0 Florian Beers El capitán Menos mal Esto huele mejor Esto huele muy bien Y como huele tan bien Vámonos A octubre A mediados de octubre Que aquí es cuando dan la lista El balón de oro Dudo que ganemos Pero a lo mejor uno de los nuestros Está en la final Entre los cuatro finalistas Y vamos Saltamos directamente Y no miro nada Nos vemos El 23 de octubre Llegados a 23 de octubre Vamos a ver Premier League Segundos Y esta Premier No está barata Esta Premier Siete victorias Un empate Lo mismo que el City Esto Esto ya es una Premier Más normal Esta va a estar interesante Vale Bien En Premier Está un genial Y la Champions Imagino yo que habrá empezado Por favor Champions Bueno Bueno Ya al menos hemos ganado Ya un partido En tres partidos Un partido ganado Ganamos un partido El año pasado Solo Ya hemos igualado En tres partidos Lo que hicimos el año pasado Algo es algo El Newcastle va a cuarto El Newcastle quiere venganza Porque le ganamos el último encuentro Que fue una final Pero Pero aquí mamán También Rafinha Marcando el gol de la victoria Que ha salido por Garnaccio En el 75 Y abriendo la lata Gioqueres Mbappé Gioqueres Sancho y Vini Gioqueres Sancho Gioqueres Sancho 50% de probabilidades Pero Enfrente está Mbappé y Vini Que lo ganó el año pasado Y en la foto sale Mbappé Eso no Eso no Eso no me gusta Partido de Carabao Hostia Garnaccio ya tiene 89 89 Garnaccio Márcate aquí El gol de la victoria Dale Garnaccio 1-3 Florian Beers Beers y Beers Hat-trick El capitán Es que tenía que ser él Vamos aquí Partido a partido No vaya a ser Que tengamos que ir A la gala del Balón de Oro Lo que vamos es Victoria Victoria Y ahora aquí sí que ha marcado Garnaccio un gol importante 1-2 Y se viene Joder Qué susto tío Qué susto Cinemática de Champions Pensaba que era Cinemática de Balón de Oro La madre que los parió Es que Gio Garnaccio Tiene posibilidades Pues toma Toma las posibilidades Robert Ahí está Para el Balón de Oro Solo me queda la temporada que viene Ese objetivo O sea Este año tenemos Tenemos el año que viene Solo Y para ganar el Balón de Oro Hay que hacerlo mejor en Champions Nos está costando en la Champions Uno a uno Ahora en casa contra Loporto Va 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 Estamos líderes en Premier Estamos vivos en Carabao Y esta Premier está muy apretada El City ha empatado Estamos dos puntos por arriba Vamos a meter un saldo Mira Este partido de Feyenoord en Holanda Hay que ganarlo Hostia En casa contra el PSG El PSG de Dalot Yo quiero ver ese partido Joder 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 Estoy yendo al partido Habéis visto ese resultado Contra el Feyenoord 3-2 Y los dos anteriores partidos de Premier Los hemos empatado Y este Y este no Menos mal Y el partido del Chelsea Ganamos Otro empate Llevamos ya cuatro Contra el Fulham Y derrotó Hostia 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 La bajona Hostia La bajona De estos partidos El partido del PSG Hay que ganarlo Porque estamos en el borde Puesto 21 Y la Premier Ya os digo Hemos perdido ahora este último Hemos Ahí está Cuatro empates Y el City Que solo ha empatado uno Recordamos que tengo un fichaje en invierno Ahí está El PSG de Dalot De Bruno Fernández Y aquí hay chicha Vamos a ganar Por favor Un partido importante De la Champions 1-0 Zayde El ex La ley del ex O sea ¿Cuánto hacía que no marcaba un Wolfair Emery? Va a ser reservado Al PSG Pasamos de diciembre directamente A este partido de la Roma A ver qué tal va este mes Y si hace falta reforzarse Con ese quinto fichaje Yo creo Tengo Tengo buenas sensaciones Después de esa victoria al PSG Ganamos en liga Y le metemos cuatro Al Chelsea en Carabao Nada 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 Y se viene el City en Premier Y se viene el City en Premier En Juegos Lideratos 2-5 No, 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 no Te digo una cosa 3-1 No, para Para, Robert Para Para Está todo saliendo perfecto No vamos a fichar nada No vamos Mira este mes Qué increíble No, 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 no Espérate Toma por saco A tomar por saco Directamente al mes de 8 Al 1 de abril Fe ciega en el proyecto No voy a contratar un quinto fichaje Esto ya ha parado Esto ya ha parado Esto ya ha parado Contra el Madrid Estamos vivos en Champions Cuartos Y es cuartos de final Madre mía Madre mía Cuartos Entre los ocho mejores de la Champions League Nos podría haber tocado al Leti Club de Bilbao Qué locura Contra el Real Ay, Vini Vas a demostrar quién es el Balón de Oro Ojo porque he jugado contra el Madrid en cuartos ¿A quién hemos eliminado en octavos? Hemos eliminado al Leverkusen de Xavi Alonso Global de 3-5 Y las eliminatorias Hostia, entonces en la liguilla no hemos quedado muy bien Porque las eliminatorias las hemos jugado La ganamos justito Global de 3-4 Y en la liguilla décimos séptimos Pero esto no importa No importa porque estamos en cuartos de final Contra el Real Madrid Vamos a ver las demás competiciones Vamos a ver la Carabao Que estábamos vivos La ha ganado el City y nosotros El... Bro El Norwich City, en serio Nos ha ganado un Global 2-4 No pasa nada Prefiero esto y estar donde estamos en Champions League Vamos a ver la FA Cup Como estamos en FA Cup Semifin... En semifinales no estamos Las Copas de Inglaterra... Jodido, eh Muy jodido Eliminados por el Sheffield United En ronda 5 en penaltis Poco lamentable el papel en nuestra... En nuestra casa, en nuestro país Espero que en Premier no ¡El Premier líder! Esa falta de 8 jornadas 10 Pintazos de ventaja A tercera consecutiva El City no nos pillan 10 jornadas Ni de broma ¡Qué salvajada de Premier nos estamos marcando! ¡Buah! Pues la Champions y la Premier en el juego Vamos directamente al partido del Madrid La Ida es en Old Trafford La Premier la tenemos Hecha... Bueno, 1-1 contra el Leeds... Nos hemos reservado para este partido ¡No! ¡Ocha... ¡89, Sancho! ¡89! ¡91, Garnacho! ¡Lo hemos conseguido! ¡Llegar a 90 de valoración con Garnacho! Cuando en su FIFA, como estáis viendo, tiene un potencial de 87 Hemos llegado a 90 con Garnacho Que era el objetivo de también que fuera el jugador insignia El David Beckham, el Wayne Rooney, el Cristiano Ronaldo El jugador tocho del United Y ese realmente no es Garnacho Siendo honestos, el barco lo dirige Florian Pero yo creo que el objetivo con Garnacho está más que completado Objetivo más que completado ¡Oh! ¡Vamos a la ida contra el Real Madrid! Un Real Madrid que viene con Vini Balón de Oro Viene con Mbappé, imagino ¿Con qué viene? Ahí está Vini Rodríguez No ha movido nada de lo de arriba, de lo del medio tampoco Camavinga, Bellingham, Ceballos Y abajo, pues... Vallejo titular Tienen a Saliba El banquillo con Moukoko Arda Guller Con Courtois Carvajal de capitán La chicha la mantiene el Real Madrid ¡Buah! Hay que sacar un tremendo resultado en la ida para la vuelta al Bernabéu Va a ser muy difícil Un 1-0 sería espectacular Un 2-0 también ¡Pero! Perdemos 0-2 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto Esto al Madrid en casa O sea, en su casa no 0-2 En el Bernabéu Ni de coña Esto es una eliminación de Champions en toda regla ¡Madre mía! No esperaba este resultado Firmaba un empate incluso, te diría Esto no Vamos a confiar, tío Si en un equipo se puede confiar en nuestro proyecto con el Manchester United Esto ha sido por ir flojos en Premier Ahora vamos con todo Da igual que sea el décimo octavo Ir a muerte a por los tres puntos e ir con una dinámica positiva al Bernabéu Garnacho Bien Florian Bips Y yo crees Vamos a confiar Vamos a confiar Vamos a confiar Que está jodido Demasiado jodido está la cosa No sé si el Bernabéu Ventaja para ellos de dos goles Pero si hay un equipo que puede lograrlo es este Ah, que el Madrid también Ah, ah Que el Madrid tiene a Cuti Romero Y a Bernardo Silva Que parece que para este partido van a jugar Camavinga de lateral izquierdo Madre mía el Real Madrid Ma Gua, 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 gua Día de partido Nah, es que no Sí, Robert confía 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 en este once Hay que ser honestos Esto huele feo Pero en el fútbol Todo es posible No No, 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 no No te lo creo 0-3 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios, que el Balón de Oro, por favor ¿Dónde está Vini? ¿Dónde está Mbappé? ¿Dónde está Ancelotti? Manolo el Paleta 0-3 Dios Dios Estamos en semis Me ha dado una baja de tensión PSG ha eliminado al City Que se jodan Mira que odio al PSG Pero que se joda al City Vamos a contra el Arsenal ahora en Premier Falta de seis jornadas Once puntos de ventaja Qué temporada A ver Premier League El empate no es malo No, no, pero vamos a la victoria No sé Tendría que haber mirado quién me ha tocado en semis No lo sabemos aún A ver Arsenal en casa Empate Pero da rabia que sea en el 89 Tafe y yo no en el 89 Bucayo, cabrón Florian y Gioqueres De verdad Qué dupla Qué dupla Bueno, vamos a por la Premier Tottenham Joder, vaya partido más duro Fuera de casa Lo mismo que antes Con la ventaja que tenemos Un empate no es malo Y encima es fuera de casa Este equipo gana con Marraoui El lateral suplente Y bolito de Icheidon Julián Álvarez Está en el Tottenham No lo sabía ¡Oh, nos ha tocado el Atleti Club! No, no, no quiero hablar, eh Hay que estar en la final Solo digo eso Hay que estar en la final Sí o sí A ver que el Atleti Club Ha eliminado la Juve Global de 3-2 Ha eliminado Wolfsburgo Hay que ganar al Atleti Club Por favor Atleti Club en la liguilla Ha quedado sexto Hostia, espérate La Atleti Club Si está en las semis es por algo, eh Partido de ida en San Mamés Bien, la vuelta en casa Bien, me gusta Vamos a ver Partido de ida Abajo, buen resultado a casa Todo igualado 1-1 Gol de Jadon Todo Hemos tirado 7 tiros Y aún así No, no La vuelta es nuestra Con nuestra gente es nuestra La Premier Si ganamos el próximo partido Ya la tenemos Tercera consecutiva Historia Reconstrucción Espectacular De United ¿Hay alguien que quiera En una sorpresa? Absolutamente nadie Es nuestra De una De una De una Garnacho Y yo Que de Garnacho Ahí me gusta Garnacho Esa es Se acabó Se acabó Tercera Premier Consecutiva Mamardas Billy por tener Bueno, bueno, bueno Mira Garnacho MVP Y se viene ahora La Champions en casa Vamos a ver Análisis del rival El Atleti Mantendrá todavía No A Nico Williams No El Atleti con Hakimi Mitoma Goretzka ¿Quién es ese tal Ayala? Ahora siendo honestos Esto tiene que ser Un 5-0 Y no O sea Por favor te lo pido Empieza el partido A un pasito de la final Todo igualado No, no, no Bien mamardas Garnacho Se va de uno Para adentro Para Vir Este es Gioqueris Que bien Que bonito Se gira Gioca Es buenísimo Y tú Y tú me lo dijiste Y tú me lo dijiste No, no, no Tapamos 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 Mierda Con la Ayala Eso me pasa por decir Quién es Va, va, va Gioqueris Abre para Jadon La cuelga Jadon A nadie Rebote Este es Florian Dentro del área Tiki-taki Tiki-taki Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Gioqueris Gol de Gioqueris De nuevo Gioqueris Balón de oro No existe Ningún debate Sabe que está En la final De la Champions Florian Le puede pegar Florian Se lo piensa Florian Pégale por favor Pégale ya Qué buena Gioqueris Hactrik Hactrik Por el amor de Dios Qué burrada Lo de Gioqueris Estamos En la final Vamos que nos vamos Con nuestra gente En volandas Ahí está Manolito La final Era O podía ser Arsenal Y el otro No me acuerdo Ahí, ahí, ahí Hazle foto Salvajada Lo de Gioqueris PSG Va a pasar el PSG En la ida Ganó 1 a 3 Nos enfrentamos Al PSG El PSG De Dalot Para este partido De Premier Iba a poner Suplentes Pero no Quiero mantener El nivel O sea Los titulares Pum 2-4 Bien Esto da confianza Sancho Gioqueris Biers Y Gioqueris Eh Que no es Pichichi Que no es Pichichi De la Premier Bueno sí Pero no Empatado con Haaland Buah O menos mal Que lo he dejado titular Antes Le quedan dos partidos Y al City 3 Nah, nah, nah Gioqueris va a ser Pichichi Gioqueris tiene entre ceja Y ceja El balón de oro Este partido Contra el West Ham Cae un doblete 2-2 Garnacho Y Y Garnacho Cabrón Garnacho Garnacho Ahora no Garnacho Míralo Se lleva el MVP Vamos a por el último partido De la Premier Y todo el mundo espera Que Gioqueris Marque al menos un golito De 1-2 Gioqueris Y Garnacho Vale Ha marcado uno Si Haaland no ha marcado Se lleva la bota Eh Dios Y en la Champions En la Champions Se bota de oro 100% O sea No se la quita a nadie Se ha hecho a una asistencia De ser el máximo asistente Pero en Premier Ah Bueno Compartido con Haaland Empatados 23 los dos Ah Gioqueris Claro Gioqueris 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 Porque no está Gioqueris Ahí Aunque sea empate Tiene que estar primero Gioqueris No me toco los huevos Amigos Que viene la final De la Champions Contra el PSG Estoy nerviosita Lion of the Season Se lo llevará a Florian Otra vez Gioqueris Grande Grande Chaval Espectacular Míralo Míralo Entrena bien el brazo Que luego viene el balón de oro Entrénalo bien Cuatro años Cuatro temporadas Para este momento De volver a Manchester United A la corona A ser rey de Europa Y aquí es el momento Esta es nuestra oportunidad Y hay que conseguirlo Contra el PSG Ahí está la orejona Más de 15 años Sin levantarla Los Red Devils Lo pueden conseguir Mucho trabajo detrás Para que llegara Este momento Hay que aprovecharlo Sé que nos queda Una temporada más Para llegar a las 5 Pero Tiene que ser ahora Que empiece Que empiece Dusan Blaovic Barcola Asensio Bueno, 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 bueno Con este 11 titular Mamá Mardasville David Rubén Díaz Primer Libramento En el medio Zaire Emery Mainu Florian Bill Y arriba Sancho Garnacho Y Gióqueres Donnarumma Está Dalot Está Dalot Marquinhos Cardoso Alejandro Valde Veiga Vitinha Larsson Y arriba Barcola Asensio Blaovic Saca Gióqueres Esto arranca Garnacho Vamos a tener aquí la primera Ojo Alejandrito Para Davis Frontal Mainu Jadon Joder, no hay hueco Buena Nagio Va, 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 va Ojo Dalot Míralo al cabrón Aquí te vas Jadon Ay, que cabrón Valde Pero el rebote me favorece Veo a Gióqueres en el centro Hay que colgársela Buen centro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Gióqueres Con la zurda de Asensio Hay que tapar Ay, que es No Qué cagada Qué cagada Qué cagada Cagada ahí con Rubén Díaz Que la ha controlado Y la tenía que haber tocado de primeras Gol de Blauvich Queda mucho Queda mucho Queda mucho Queda mucho ¿Y Florian Biers lesionado de qué? Llegas, llegas, llegas Garnacho Venga, hombre ¿Dónde vas Dalot? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Vamos Garnacho Te la haces tú solo No El rebote Ojo Ojo Se viene Roboncio Se viene mano clarísima Yo la he visto No he visto absolutamente nada A ver, el rebote La ha dado con la mano La ha dado en el rebote Claro, porque si no el rechace Le caía a Garnacho Mano, mano, mano clarísima No, Florian Biers lesionado No va a tirar Vamos a atracar al PSG No me lo puedo creer Que se jodan No, no, tío No me jodas No me jodas Que hemos fallado un penalti Garnacho No me jodas Que hemos fallado un penalti Encima justo antes de la No me jodas, tío No me jodas No, ahí Florian no arranca, eh Se nota la lesión Guau, 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 guau Un tractor parece Florian Biers Madre mía, tío Se lesiona Florian Encajamos gol Fallamos un penalti Todo mal Todo mal Encima el gol Que nos han metido así Por un error Es que Biers No tiene ni forma física Por eso no corre Metemos a Rafinha ahí Es que Rafinha de enganche Y luego Rubén Díaz Tiene amarilla, eh Que qué hago Sino a Asprilla Es que Asprilla Lo dejo a Asprilla Es que es el único MCO natural que tenemos Biers está claro que no aguanta en pie Y Lissandro entra por Rubén Por la amarilla Por el error también Vamos a meter a Lissandro Encima sería él el capitán Uno de los que está desde el inicio Me parece perfecto No, Lissandro Mete el pie Nada, bien Bremer Pero Agárrala, tío ¿Qué te ha pasado por al lado? Un kilómetro por hora, hijo mío Venga, este corneo lo coges, eh Este corneo lo coges Esa es tuya Ahí está De manual Y ojo que hay alguien arriba No sé quién es Uh, Zaire Mi, 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 mi Oh, qué bueno No es fuera de juego Asprilla ¡Sí! Protagonista Inesperado Asprilla Bien mamardas Que le agarró al aire Para ir rápido Y Asprilla Madre mía Con Zaire Espectacular Vamos, 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 vamos Vamos, equipo Vamos, equipo Que podemos Vamos, hostia Sigue aquí, óqueres Mira Asprilla Uy, mira Asprilla Uy, Asprilla ¡Mira Asprilla! ¡Pero por favor! Tenemos a un mago Y lo aprovechamos Y que no viene nadie Atrás, atrás Hay que colgarla Sí ¡Qué salto! ¡Qué óqueres! ¡Qué bestia! ¡Canibal del gol! ¡Qué barbaridad! Al segundo palo Madre mía Levantado por... Bueno, bueno, bueno Madre mía Por favor Quiero ver eso El pase atrás Mamardas 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 Davis No, es que lo sabía Por eso no quería pasar Fuera de juego Bien, Lisandro Mamardas ha salvado Cuidado, eh Cuidado Arby Pita Arby Refri Refri Bien, Bremer A tomar por colo A tomar por colo A nuestro lado Se ganó Ganamos la Champions League Remontando 2 a 1 Fallando un penalti Goles de Asprilla Yóquer El balón de oro Lo hemos conseguido Lo que nos propusimos Al inicio De esta serie Con el reconstruyendo Del United Conseguido Todos los objetivos Nos falta el balón de oro Se lo va a llevar Yóquer 100% Ganamos la Champions Con gol de él En la final Siendo el goleador De este Campeonato Tiene que ser El balón de oro Amigos Lo hemos logrado La va a levantar Lisandro Martínez Que está con nosotros Desde el minuto cero Ahí está Lisandro Levantando la orejona En este Reconstruyendo Espectacular Que todavía Queda una temporada Y voy a tomar Una gran decisión Que creo que es Merecedora La fiesta sigue En el vestuario Y el equipo Sale a las calles A celebrarlo Con su gente El Manchester United Oficialmente Ha vuelto Ha vuelto Resumen de la temporada En estadísticas Yóqueres 42 chicharros 25 y 19 asistencias Jadon Sancho Florian Beers Garnach Es espectacular Lo que han hecho Estos soldados Y estos soldados Merecen una temporada más Sin que nadie entre Y sin que nadie salga Así que En la quinta temporada La voy a hacer Al completo Con los mismos jugadores Que han estado Durante toda esta temporada No voy a contratar a nadie No voy a vender a nadie Se va a quedar Todo igual Para mí el reconstruyendo Ha sido completado Así que esta última temporada Voy a ir directo Al grano Voy a ir directamente Al mes de octubre Que es cuando se decide El balón de oro Mira este partido El Hull City Y de ahí nos iremos Al final A ver como termina Este reconstruyendo Y esta última quinta temporada A ver si conseguimos Ese último objetivo Que nos queda pendiente El balón de oro Llegamos a finales de octubre Y todavía no hay nominados Al balón de oro Tenemos este partido Contra el Hull City Y ya estoy viendo Que estamos líderes Parece que la vida Sigue igual Para los de Old Trafford Y solo hemos empatado Un partido Y la Premier volando Quiero conocer las finales La de la Supercopa Europea Ganador de Champions Contra Europa League La hemos ganado Y esta que siempre Se nos resistía También la hemos ganado 1-3 al Fulham Vaya quinto año En Champions Bueno Duodécimo Vamos a clasificarnos Seguro Si de todo Está saliendo muy bien Tiene que ganar Giocker es el balón de oro Por favor 3-2 Ganamos al Hull City Giocker es marcando Se huele Se siente Y a Garnaccio Está lesionado de 7 semanas Se ha fracturado la nariz Has brillado titular Eh Eh ¿Cómo? Se ha temblado la lista El balón de oro Todas las apuestas Apuntan a Garnaccio Giocker es Sancho Vini Bro 3 Los 3 nuestros No No como me lo quité Vini No por favor Si a Garnaccio Giocker es Sancho A ver yo creo que lo ganará Giocker es Sabéis lo que me mola Garnaccio sería bonito Porque Pero Sancho Sería top Porque la reconstrucción Que hemos hecho con Jadon Sancho fue clave en la final Con una asistencia Sancho tiene que llevar Giocker es Pero ojo porque la imagen Es de Garnaccio O sea que un partido difícil Difícil Contra el Liverpool Fuera de casa Y ganamos 2-4 Pero que barbaridad Me voy a cagar en todo lo cagable Otro partido Doblete de Giockeres No es que lo tiene que ganar Giockeres O sea es el mejor jugador Actualmente del mundo Se viene Si 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 Esto es de película, tío, o sea, esto de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido Esto es brutal, amigos, yo ya he conseguido todo Creo que el reconstruyendo ha sido más que Completado, como estamos en medio de la temporada Vamos a ir al final del todo Para ver cómo termina esta quinta Y última temporada, ya la última jornada de liga Pero sin duda, el trabajo está Más que realizado Amigos, amigos He estado viendo toda la simulación La temporada iba de escándalo Pero ha sido horribulus El final, en Premier la vamos a ganar A falta de la última jornada, volando Vamos a cascarnos 90 puntos Conseguimos otra Premier más El reinado del Manchester United en el país es real En FA Cup hemos Perdido contra el Crystal Palace 2-3, hemos llegado a la final Y en la Carabao la hemos ganado Al menos en penaltis, llevamos 3 títulos Las 2 Supercopas y este Para la Premier, que es un cuarto título Pero la Champions League, amigos No estamos en la final Nos han cascado un meneo El Leverkusen 3-4 de global En la vuelta casi remontamos Pero no fue suficiente Así que esta quinta temporada No hemos podido revalidar Ese título de la Champions Pero la Premier la hemos vuelto a ganar A pesar de esta derrota 4-3 Y el MVP de la temporada ¿Se lo lleva Beers? ¿Otro año más? Pues no Gioqueres Gioqueres se lo vuelve a llevar Creo que ya también lo había ganado Y ahí está Beers con la Premier Otra temporada de más de 40 goles De Gioqueres Jadon Sancho brutal 28 goles, 22 asistencias Y Garnacho que no ha tenido tanta participación Porque se lesionó de gravedad Dejamos el vídeo aquí Con esta comparación de cómo empezamos En la temporada 0 Con el Manchester United Y cómo hemos terminado en esta quinta temporada La diferencia de los 2-11 titulares Es brutal El reconstruyendo Ha sido 100% completado Espero que os haya gustado Si os gustaría ver más Reconstruyendoos así en miniseries 2, 3, 4 episodios Ponedme en los comentarios Qué club Qué club histórico sobre todo Os gustaría ver Qué reconstruyamos en un futuro También en un futuro muy breve Se viene la serie de Humilde Donde no meteremos tantas simuladas Donde iremos paso a paso Como siempre en todas las series de Humilde Nos vemos en un próximo vídeo Te dejo otro vídeo por aquí Y un suscríbete Gracias por estar aquí Chao, chao